Bueno compañeros, pues último día, último día que estamos en nuestra ruta de la caza y ya están tirando. Hemos llegado un poquito tarde porque hemos tenido que recoger todas las cosas de la caza rural y todo eso. Pero vamos, que no tenemos prisa porque hoy pinta el día muy bien, así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y tiramos unos tiros. Muy bien, vamos al puesto gordita. Despacio, despacio. Cobra. Cobra, cubra el pájaro, venga. Muy bien perrita, muy bien. Cobra, cubra el pájaro, venga. Cobra, cubra el pájaro, venga. Cobra, cubra el pájaro, venga. Gracias por ver el video. 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 No, 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 quieta. ¡Mira, mira, mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi niña! ¡Qué buena que eres! ¡Muy bien! ¡Mira aquí donde hay otro. ¡Gordi! ¡Mira aquí donde hay otro! ¡Muy bien! ¡Vamos al puesto! ¡Vamos al puesto! ¡Pues me ha cobrado otro diferente. ¡Muy bien! ¡Mira aquí donde hay otro. ¡Mira! 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 ¡Mira aquí donde hay otro! ¡Mira! ¡Mira aquí donde hay otro! ¡Mira aquí donde hay otro! Venga, cobra Cobra Venga, cobra Aquí mi niña Puesto al puesto, Dana Dana, venga, vamos Vamos al puesto Vamos, Dana Muy bien Muy bien Venga, vamos al puesto Venga, vamos al puesto Muy bien, pequeña Bueno, pues este Ha caído largo, largo En el segundo tiro que le he dado Yo creo que va de ala La verdad, creo que no ha caído seco Va a ser complicado dar con él Al terminar le daremos otra vuelta ¿No? ¡Muy bien! ¡Muy bien la perra! ¡Aquí gordita! ¡Mira! 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 ¡Muy bien perra! ¡Muy bien bonita! ¡Muy bien bonita! ¡Qué buena eres! ¡Muy bien! ¡Vamos al puesto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué la has dejado ahí tía? ¡Ah! ¿Por qué no la has visto? ¡Muy bien gordita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Venga, cobra Joder, lo que ha faltado Venga, dana Muy bien Muy bien, perrita Dios Me cago en la puta Bueno, los típicos fallos que dice esto, ¿cómo pasa? Pues pasa ¡Ostras, pedrín! Tiene que estar pegando... Ahí, muy bien Venga, vamos ¿Y ahora cuántos llevas? Pues 39 creo que llevo Pues yo creo que no, porque siguen pasando y voy a matar a la mano 8 o 10 pájaros por lo mismo que puedo tirar estando aquí a cuerpo parado Y luego tengo 5 horas de viaje para abajo y me pego ahora una mano de andar y acabo reventado luego conduciendo El Sergio, espera Hijo de puta El Sergio El Sergio hoy ha tirado también algo menos, por lo que sea, por el puesto de Sergio y mío Que allá fue por donde más pasaron, hoy están pasando menos, espérate Hijo de puta Cobra, dana Muy bien, perrita Muy bien A ver, para que no se lo coman las moscas Toma Quieta Quieta Falta un poquito que se vaya Buah, que quibra pegado Ahí lo tiene Cobra Cobra Muy bien Ese era un cobro difícil Muy bien Venga, vamos al puesto Todo el sol y pandi En los Mitagüile más Muy bien Muy bien Perrilla Muy bien Aquí, aquí Mira Dana Aquí, ven Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Dana muy bien, aquí, venga cabrón no me dejan vivir muy bien, venga vamos muy bien muy bien oye Dessy dime que que crees que te va a decir que se han perdido un montón ahora y Yuyu como va a abrir la ala, mira a ver si lo ves que va a caer donde tu la has visto hijo de puta se cayó antes, seguro que dime espérate que viene uno se está meneando que veo algún pajarillo venga cobra Dana si, si, si se están meneando si mientras que cobramos uno muy bien, pequeña a ver si me hace el doble corro a ver mejor quieres coja ese, vale venga, voy a coger yo este, vale y tu te lo llevas para el puesto no lo soltáis porque no le da la gana tiene que soltarlo en la otra sombra tiene cojón la historia venga cúbralo venga cúbralo muy bien muy bien muy bien venga vamos al puesto vamos vamos y está cansado estás cansado estos pájaros que caen cerca del puesto pero aún así en árboles bastante espesos pues aunque sepamos más o menos claro donde han caído pues no tienes que meterte ahí 30 veces y está bastante bien bonito tiro la verdad mi manía es no cargar la escopeta muy bien las perritas buenas venga ahí se va a quedar algo atraído y el otro si no se ha quedado enganchar la sabina un poco va a faltar no 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 mira cobra aquí Dana venga cobra ahí venga cobra muy bien pues no se ha quedado enganchado muy bien vamos gordita al puesto venga muy bien muy bien no lo veo muy largo no muy largo le tira más largo que la hostia encima de la sabina muy bien muy bien perrita muy bien jejeje muy bien muy bien muy bien que buena era súper fuerte muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Lo he visto, lo he visto, lo he visto Estamos disfrutando mucho Hoy hemos vuelto a disfrutar mucho Y sobre todo lo que más me alegro Es que todos los compañeros han disfrutado Todos se lo han pasado bien Todos han hecho Una buena tirada Y porque claro Cuando uno va en compañía Y tira solo uno O tiran solo dos Y el resto pues Casi que va a disfrutar Pero claro con la espinita clavada De que podría haber sido todo el mundo igual Y la verdad es que han cumplido Nosotros nos vamos pero la migración De Erzorzal continúa Y de hecho ahora cuando nos vamos Es cuando más fuerte está pegando Así que nada Espero que este año Que es cuando veréis el vídeo Llevéis una buena temporada de caza Que se esté dando bien Erzorzal La perdí, el conejo, la liebre Y espero que os haya gustado Esta serie de vídeos Y se los vamos a perdonar Espero que os haya gustado esta serie de vídeos Que hayáis disfrutado con los lances Con los cobros Y con la historia Con nuestra enfermedad Que es la caza Así que Hasta la próxima Dana está ya reventada Hace un calor que no es normal Y aquí tenemos La percha tapada un poco Con Con la ropa Porque Con el calor la verdad es que hay bastante mosca Para que la carne no se estropee Así que Ahora sí que sí Finalizamos Y hasta el próximo vídeo Bueno Dana Ya hemos llegado Vamos Venga Vamos A tocarle la puerta Venga Tócalo la puerta Espérate Vamos a poner esto aquí Que no se quede Hola ¿Qué hora son estas de llegar? Vaya Dos semanas Dos semanas sin verte Ala Te lo digo Pero hombre Hola